Ellos salen de su país natal, huyendo de la violencia, de la guerra que hay ahí en ese lugar, entre las etnias, y creen que ya dejaron atrás su pesadilla y su trauma. Pero cuando llegan a ese nuevo país que los acoge, no saben lo que les está esperando y no saben hasta dónde estarán dispuestos a luchar por ese sueño de un nuevo inicio, de una nueva vida. Este es el resumen de una reciente película titulada His House, o en español, Casa Ajena. Bienvenido a Mystery Channel y esto es Cinefilia. Bol y Rial Mahur llegan a Europa, a este frío europeo. Ellos llegan de una manera desesperada como tantísimas miles de personas que lo hacen cada año, que llegan aquí a los puertos europeos sin saber lo que les está esperando. Es esa inmigración masiva que estamos viviendo ya desde hace muchos años. Ellos llegan y son recibidos en un refugio para inmigrantes. Son esos lugares que han, digamos, aprovisionado aquí en Europa para recibir a las personas que van llegando e ir viendo si las van a devolver. Ahí se decide qué van a hacer con ellos. Bol y Rial están como la expectativa. Han pasado por situaciones súper difíciles, súper traumáticas y todavía no saben qué harán con ellos. Ellos se encuentran descansando en una de las habitaciones que les han dado. Hay muchísimos inmigrantes allí y, bueno, vemos algunas escenas que en esos lugares suelen suceder. Escenas de violencia, de personas que están mal, que, bueno, hay conflictos allí con las autoridades. Se ven varias escenas allí y además son habitaciones compartidas. Es una situación bastante, pues, estresante, además del cansancio que estas personas traen con ellos. Pero los llaman, llaman a Bol y a Rial para que se encuentren en un lugar donde están los operadores esperándolos. Esta escena es bastante, dice mucho porque están Bol y Rial sentaditos en una gran sala, que es un gimnasio, y se ve esta mesa donde están los operadores sociales o los asistentes sociales. Pero da la impresión de que están ante un jurado. Esto seguramente el director lo hizo para transmitirnos esa sensación de que están siendo juzgados. Y como esa vulnerabilidad, ese temor de no saber qué van a disponer para tu vida, ellos dos están allí en esa situación. Y les empiezan a hacer como un cuestionario para percibir ellos qué tipo de personas son. Desde el inicio de la película se recalca, se les está recalcando mucho a ambos de que ellos deben ser de los buenos. Eso ser de los buenos es algo que se recalca mucho en la película. Tú tienes que ser bueno, tienes que ser una buena persona, ¿no? Para que te puedas quedar aquí en nuestro país. Obviamente Bol maneja eso y siempre está diciendo sí, sí, yo quiero ser bueno, yo quiero ser bueno. Y ahí les dicen que les han asignado una casa. Cuando les dicen eso, Bol está súper contento, pero ya de una vez dicen, no, no se pongan tan contentos porque hay normas, hay reglas. Ya desde el inicio les están diciendo que hay reglas. Lógicamente, una persona que llega a otro país sabe que ahí tiene que haber otras reglas, otras leyes que tiene que aprender. Pero a ellos se los pone muy clarito desde el inicio, ¿no? Bueno, ellos, los asistentes sociales, asignan a un joven que se llama Mark, que será el asistente que los atenderá, él los lleva a la casa. Vemos entonces este barrio que ahí mismo entendemos que son de esos lugares muy sórdidos donde hay personas como oprimidas económicamente. Son estos barrios, pues, donde el ambiente es bien difícil porque se mezclan un poco de cosas. Y sin embargo, para Bol es como llegar al paraíso. Bueno, hay una cosa también aquí y es que Mark, el asistente social, desde que llegan siempre le está recalcando lo afortunadísimos que son, porque la casa, pues, es una casa como, es una casa familiar. Y para ellos dos, pues, se supone que es una casa grande y siempre le recalca que es más grande que su casa. Siempre le está diciendo, esta casa es más grande que la mía. Como para que se den cuenta de lo afortunados que son. Sin embargo, uno, cuando ve la casa, el exterior, es deprimente porque hay muebles tirados, hay basura. Cuando entran, empeora la situación porque está todo muy, muy mal tenido, muy viejo. Y hay insectos, hay comida en descomposición. O sea, además que no se puede imaginar hasta el olor. De hecho, el trabajador social les dice que no se fije mucho en los olores, que lo arreglen. Y ya de entrada les empieza a decir, aquí no pueden prender velas, aquí no pueden hacer fiestas, no pueden traer amigos. O sea, una serie de normas que son bastante limitantes para una familia. Pues, ellos dos son una familia. Y les dicen, sean buenos con sus vecinos, hagan buenas relaciones y se va. Los deja allí. La casa es bastante deprimente. Si uno la mira, pues, no hay muebles. Hay una mesita en la cocina. Bueno, es una casa así. Pero lo que se supone que se debería pensar es, wow, ellos huyen de una muerte segura, huyen de un país y de un continente que está bastante, está en una situación muy difícil, de pobreza tremenda en esa zona del África de donde ellos vienen, que hay guerras étnicas y todas estas cosas tan terribles. Se supone que están en mejores condiciones. Y eso es lo que Bol y su esposa quieren pensar. El mismo Bol quiere inculcarle esto siempre a ella, a que sienta que han mejorado y que se van a quedar, que se tienen que quedar allí. Hay un momento muy conmovedor que es cuando Bol llora porque es como uno no sabe si es un llanto de felicidad. Yo creo que ahí hay muchas cosas encontradas. Está por un lado que se siente como que que se salvaron, que están en seguro. Entonces es un llanto de desahogo también tal vez de todo lo que pasaron y lo que dejaron atrás. Creo que hay muchas cosas allí. Lo interesante de esta película es que no te deja ver que es una película de terror. Hay escenas irónicas un poco cómicas. Se llega a la comicidad porque pues hay escenas un poco que te hacen sonreír. Y eso me gusta mucho, que no que no empiece ya pues con la sensación de que es de terror. Sin embargo, como les decía, cuando uno ve la casa ya pues da un poco de escalofrío. Ya esa casa, así no hubiera nada extraño allí, ya es un poco espeluznante tener que dormir allí. Y el barrio, ese ambiente en ese barrio, tienen una vecina extrañísima que siempre está mirando por la ventana con un gato. Y Bol cuando la ve le sonríe, pero la vecina absolutamente nada. Entonces él trata como de apropiarse de esta casa, como de hacer la suya. Va limpiando, va arreglando y él se hace su primer girito por el lugar. Y está como muy optimista Bol. Llega, pasa por una iglesia donde pues aquí es muy común eso, que haya las iglesias que ayudan a los inmigrantes. Entonces le dan su cajita con algunas cosas de uso personal para que se lleve para la casa. Y hay una escena muy simpática donde Bol termina cantando una canción pues que no tiene nada que ver con él, su cultura. Termina ahí en un bar con todos estos hombres. También hay algunos extranjeros cantando con ellos como esas ganas de sentirse parte del lugar y de integrarse porque esa es la idea. Además que le recalca mucho, ustedes se tienen que integrar. Y él está desesperado por esa integración porque sabe que si no lo logra los devuelven otra vez a ese infierno de donde ellos huían. Sin embargo, Rial vemos que no está tan convencida. Rial, ella es más observadora y ella empieza a percibir cosas en la casa también. Empieza a sentir voces detrás de las paredes, empieza a sentirse que no está sola. Y tiene ciertos encuentros con unas entidades que al inicio no vemos pero que se sienten, que se hacen sentir porque mueven algunas cosas. Entonces, recordemos que ellos vienen de la África, que es un continente donde hay mucho animismo y hay países allí bastante ritualistas y tienen sus creencias, están sus rituales de la religión Yaruba, que tienen la creencia también en estos espíritus que pues además son muy vengativos. En un cierto momento Rial decide salir. Ella también quiere ver un poquito el exterior y él le hace un mapa de dónde está la iglesia para que vaya también y se encuentre con estas personas simpáticas. Rial sale y empieza a caminar por ese barrio que se vuelve como una especie de laberinto porque las calles son callejones. Es todo cerrado y hay una cosa muy extraña porque ella siempre llega al mismo punto donde hay un niño que está jugando con una pelota, un balón, que está un niño ahí. Es una situación muy extraña a la cual ella se siente incómoda ya y cuando ella ve un grupito de jóvenes siente alivio porque además son de color. Ellos también son afrodescendientes, probablemente llegaron pequeños allí, ya están con un uniforme de colegio. Ella cree que se van a poder comunicar y les pregunta dónde está esta dirección y ellos empiezan a tomarle del pelo, a desubicarla. Ella en ese momento se siente bastante perdida, desorientada y ellos pues lo que hacen es burlarse de ella y le dicen devuélvete a África. Allí también vemos un mensaje claramente que no necesariamente quiere decir que la gente de pronto de tu misma etnia, tu mismo color, tu misma raza o tu mismo país sea amable contigo. Y lo digo también porque vemos situaciones donde nosotros como inmigrantes, porque yo soy inmigrante aquí, a veces encontramos personas de Sudamérica, tuve una experiencia, hago un paréntesis, perdón, pero yo tuve una experiencia en el aeropuerto de Madrid donde le pregunté a una persona, no digo el país porque no quiero crear como enemistades, pero es un país de Sudamérica y esta persona me miró mal y no me respondió. Yo sé que hablaba español. En ese tiempo yo no sabía nada de italiano y además fue en España. Entonces, pues bien, ella se siente en ese momento aturdida y se pierde. Finalmente llega a la casa. Allí empiezan las cosas a empeorar porque ya el entorno es un poco hostil, es extraño, pero uno puede pensar, es ese adaptamiento que ellos están pasando. Pero la casa que en apariencia es simplemente una casa vieja y vivida, empieza ya también a mostrar su verdadera piel. Es como si se desnudara porque empieza a caer ese papel de colgadura físicamente de las paredes y se empieza a revelar otra piel, como si fuera una serpiente que va dejando la piel externa y vamos viendo ya otra casa. Esa casa empieza a cambiar y empieza a manifestarse y Paul empieza a vivir unas, vemos unas escenas que nos hace pensar que quizás la película tiene, es como un mosaico de momentos de espacio y de tiempo que nos llevan al pasado, que nos llevan a lugares imaginarios y no sabemos si él está viviendo eso en realidad o lo está imaginando. Puede ser una situación psíquica pesada por su misma situación. Y vemos que Paul encuentra, por ejemplo, el extremo de un cable en un hueco y él lo jala y empieza a tirar, a tirar, a tirar de él y esto parece que nunca termina hasta que cuando ya lo que está jalando son unas lianas, son unas algas marinas. Y ahí ya empezamos a ver unos referentes muy conectados con el mar. Además de que él sueña constantemente con el mar y ve unas imágenes y allí nos damos cuenta que ellos cuando venían huyendo de África, van en esas barcas que son llenas de gente porque ahí meten una cantidad de inmigrantes, no les importan esas vidas y esas barcas muchas veces se voltean. A ellos se les voltea la barca y caen al agua y Paul salva a Real. Pero vemos que Real está desesperada porque se le está ahogando su hija. Y ahí entendemos que perdieron una hija ahí en el mar cuando estaban viajando y entendemos por qué la tristeza de Real, esa melancolía. A veces ella observa una muñequita, una muñequita blanca y rubia, que es curioso. Y ella le quita ese collar a la muñeca y se lo pone, un collarcito de cuentas. Entonces ya todos estos signos nos van indicando a perdieron una hija. Y estas imágenes que ve Paul, por ejemplo, nos llevan a esa pérdida. Pero cuando ve a la niña, cuando se presenta este espíritu, esta entidad, o si es una alucinación, no lo sabemos, se presenta de una manera realmente macabra. O sea que no es la niña que llama al papá, a la mamá. Es una cosa muy extraña porque siempre está esta entidad acompañada de otros y quieren agredir a Paul y les quieren hacer daño. Poco a poco se van volviendo más agresivas. Poco a poco ya la casa se va volviendo un lugar más invivible, más pesadilla y más imposible de vivir. Hasta que ya empiezan a perder como la cordura también entre ellos. Real está siempre escuchando voces. También ve a la niña y ve a estos seres, aunque con ella se comportan de una manera menos agresiva que con Paul. A Paul sí parece que le quieren hacer daño realmente. Llega un punto en el cual, porque Paul siempre le miente a Real y le dice que no ve nada, que eso no es verdad y bueno, trata como de esconder todo. Pero un día él pierde ya como los estribos, toma un martillo y rompe las paredes, las llena de huecos. Y se hace daño, se lastima, ya parece un loco y así se va a la agencia donde están los operadores sociales, que cuando lo ven se preocupan porque el operador social tiene la misión de asignarle a estas familias y en el fondo tal vez no quiere que ellos pierdan la casa. Hay que tener en cuenta también que a estas personas el gobierno les paga y bueno, ahí también hay un giro que pues de eso no habla la película, pero hay un giro económico detrás de la situación de los inmigrantes, que sería pues interesante conocer todo eso también que se mueve allí. Eso no es gratis ni regalado. Además que los inmigrantes tienen su cuota también para que ellos vivan y le dicen no puedes trabajar, tienes que vivir de esa cuota. Eso es otra situación bastante que a mí me parece también que se pierde la dignidad de la persona porque no pueden trabajar porque reciben ese dinero, pero tampoco es mucho dinero. Ahora, si la persona pudiera estudiar y pues para lograr una integración y mañana renunciar a ese dinero y poder trabajar pues sería mucho mejor. El caso es que Vol entra ahí todo como loco, con heridas, todo sudado y pues ya los operadores lo miran y dicen no, usted no está bien y vamos a ir a revisar qué está pasando en esa casa. Vol se comporta como loco, en un momento ríe como de histeria, en otro momento tiene un vaso en la mano y lo revienta y sangra, en fin. Ya da muestras como de problemas mentales y los trabajadores sociales van a la casa y se dan cuenta que está llena de huecos. Él miente diciendo que son las ratas, pero como la esposa sí quiere que los devuelvan porque ella ya quiere regresar, porque ella sí quiere volver y piensa siempre en su hija que perdió y todo. Ella les dice que ellos ven una bruja y que ellos se llevaron a la bruja de África que se vino con ellos y que les quiere hacer daño. Entonces ya los trabajadores sociales dicen no, esta gente pues va a tocar devolverla a su país. Y empieza Vol esa lucha territorial ya. Ya él quiere dejar en claro a estas entidades, esta es mi casa y yo me quedo. Pero Rial está asustada, está más asustada de Vol que de las entidades. Así que ella trata de escaparse, pero él le sella todas las salidas. Él sella las ventanas, sella las puertas y eso se vuelve una locura. Hay una escena que me fascina, que tiene un poder impresionante porque hay una escena donde ellos están comiendo en esa mesita, en la cocina y se ve este pedazo de pared que es como el mundo de Vol, se ve solo él, no se ve ni siquiera real. Y está en medio del mar y ahí hay unas cosas que suceden muy fuertes también. Pero al final Vol dice todo lo que yo veo no es real y no tiene poder sobre mí y no me pueden hacer daño. Sin embargo ya a un cierto punto ya están tan mal porque Rial después de tratar de escaparse pues ella regresa porque la encuentra. Hay escenas muy que parecen surreales pero que nos ayudan a conectarnos con ese pasado que ellos dejaron y vamos entendiendo cuál es la realidad. Porque les debo advertir que en esta película, en toda la película no vemos la realidad de lo que les pasó que cuando ya lo sabemos eso da un vuelco de 360 grados porque ahí nos damos cuenta que por más de que nos esforcemos por ser los buenos, por hacer las cosas justas y correctas, a veces nosotros también podemos cometer errores bastante graves y hacer mucho daño. Y esa es la que no se ve, esa realidad no se ve en la película hasta que ya la película nos lo muestra y pues es como ese giro de escena fuertísima que ya le da otro significado a la película y resulta ser más macabra y más inquietante la realidad que todo eso que habíamos visto. Que toda esa alucinación posible, esas apariciones, la realidad de lo que a ellos les había sucedido es aún más inquietante. No voy a hacerles muchos spoilers porque quiero que vean la película, vale la pena que la vean, si les gusta este género de película, a mí me encantó, me gustó muchísimo. Porque al final ellos en esa lucha territorial por la casa, esa lucha por permanecer allí y no tener que regresar y pues Real queriendo regresar, queriendo volver, ellos al final logran encontrar el punto medio y el amor que los une a ellos dos es lo que los salda y lo que los hace fuertes. Y encuentran ese punto de acuerdo, Real al final decide, ok, me quedo, porque Real se da cuenta de la realidad que ellos están viviendo, de lo que les decía que da todo ese vuelco de escena a la película y ella decide apoyarlo. Tanto que cuando regresan los trabajadores sociales ven el cambio de la casa, ven que él está tratando, Bo le está tratando de solucionar esos huecos, ya los tapó, ya está, da muestras de que quiere pintarla, así que bueno, les dan más tiempo. Ambos se dan cuenta de que unidos pueden superar todos esos traumas que han dejado, pero que no olvidarán del todo y que todos esos fantasmas que los persiguen van a seguir con ellos y que es inútil esa lucha contra esos fantasmas que deben aprender a convivir con estos fantasmas, con su pasado, con sus demonios, con sus sentimientos de culpa, con sus miedos, con todas estas cosas van a tener que convivir y digamos que el director los personificó como esos espíritus que están ahí conviviendo con ellos, la casa está llena, la casa está llena de espíritus y vemos en un momento una escena que me encanta que es la cocina repleta de gente, de inmigrantes, de polizontes que están ahí, como ellos también lo son, están ahí también invadiendo, están invadiendo ese territorio, pero al final es el territorio de todos ellos y tienen digamos también de alguna manera un espacio allí y Yabol y Real los aceptan. Es una historia interesante de ver en todas estas capas que tiene. Me gustó muchísimo por eso porque no es la típica película banal de terror. Además que ya se está rompiendo mucho ese esquema de que el terror es de blancos o para blancos y hecho por blancos. Me gusta mucho ese concepto y es totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver y en el cual también hay muchos elementos que nos puede dar mucho miedo como es toda esa brujería que hay allá y que hay peligros reales en cuanto a la fuerza de las creencias que ellos tienen que llegan al punto de pues el sacrificio no solo a animales. Y también podemos darnos cuenta que estas señas que ellas llevan, que Real lleva en su cara cuando le hace ver a la enfermera, eso se lo hacen ellos con unos cortes. Entonces lo realizan los peluqueros, por ejemplo, personas que tienen estos bisturis de precisión y se hacen estos cortes en el cuerpo y en la cara que pues desde el 2003 o 13 me parece ya pues lo prohibieron para los niños porque se considera un maltrato, es una cosa muy fuerte. Sin embargo, a pesar de que ya no es tan común porque ya las personas lo empiezan a rechazar, todavía hay mucha gente que lo practica. Está por un lado la creencia de que cuando una madre tiene varios embarazos y va perdiendo sus hijos de manera así secuencial, tiene uno, dos, tres, pero los pierde de manera prematura, mueren prematuramente, se asume que es el mismo niño que nace varias veces, pero que los espíritus que están al otro lado no le permiten que crezca, que se desarrolle. Así que ¿qué hacen ellos? Lo marcan y de esa manera ya los espíritus no lo van a reconocer y no se lo van a llevar más. De modo que estas marcas son importantes. Y está también el otro significado que es cuando están en batalla para reconocerse, que son de la misma familia, de la misma tribu. Ellos se hacen estas marcas donde se puedan ver para que se reconozcan entre ellos. Y otra cosa es que ellos se sienten muy orgullosos de estas marcas porque son las marcas de su familia, de su etnia, y se vuelve un sello de orgullo. Y por eso esta tradición perduró por tanto tiempo. Pero ahora pues que ya las cosas van cambiando, que ya vamos entendiendo también acerca de la crueldad, el dolor, el maltrato. Y además que ya entendemos, ya entendieron que esas muertes prematuras se debía a una enfermedad que ya es muy común. Entonces ya pues todo eso se va perdiendo, esa tradición. Es muy intenso ponerse en la piel de ellos, de estas personas que salen de una manera tan desesperada huyendo precisamente de esa pesadilla que son las armas, que es la violencia. Pero llegan a una casa a encontrar otra pesadilla. Y me parece que esta película, a pesar de que habla de una manera más simbólica, metafórica, pero miren que también, yo diría que también habla de esa problemática de cómo se sienten las personas cuando llegan a una casa ajena, que también puede ser un país, un país distinto al tuyo. A mí me gustaría mucho que ustedes me dijeran de qué países son. Ya algunos me han contado dónde viven, pero es interesante conocer cuáles son sus procedencias, porque hoy en día casi todos somos inmigrantes, nos movemos, nos movemos muchísimo. Entonces ya sabemos y tenemos muchas historias que contar al respecto. Ah, y antes de terminar, quería contarles algo, una anécdota, porque como ven, pues estoy en este nuevo espacio que escogí para la época de diciembre, porque estamos ya en diciembre. Y mis gaticos descubrieron a Horacio. Horacio, que vive aquí en su jaulita. Él es muy juicioso y no se mueve nunca porque él sabe que debe estar quietico. Pero me lo descubrieron porque cuando regresé, entré a la casa y lo primero que vi fue como los signos de que hubo una tragedia acá. La jaulita en el piso abierta y Horacio por ninguna parte y me lo encontré en otro lado y todo es pelucado. Casi se lo comen, pero no es natural, obviamente. Entonces, pues no les gustó porque es comida artificial y eso quería contarles, amigos. No se olviden de contarme si la vieron o la quieren ver y la van a ver esta película, porque realmente vale la pena y por eso no quise hacer spoilers así mucho porque quedan muchas cosas allí por saber. Espero que les haya gustado y si es así, dejen su me gusta porque es un gran apoyo para el canal. Yo les mando un abrazo enorme y nos vemos muy pronto en Mystery Channel con más historias y también misterios. Cuídense mucho.